Reza, 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 que algo bueno sucederá. Recicla, separe y ayuda. Regálanos todo tipo de plástico para construir una casa y atender a personas necesitadas. Llévalo a Avenida de los Censos 917, también a la Iglesia del Carmen en Orizaba, o llama al 7244772 y nosotros vamos. Caritas de Orizaba. Reza, 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 que algo bueno sucederá. Recicla, separe y ayuda. Regálanos todo tipo de plástico para construir una casa y atender a personas necesitadas. Llévalo a Avenida de los Censos 917, también a la Iglesia del Carmen en Orizaba, o llama al 7244772 y nosotros vamos. Caritas de Orizaba. Llévalo a Avenida de los Censos 917, también a la Iglesia del Carmen en Orizaba. Reza, 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 que algo bueno sucederá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!